Hola que tal motores mecánicos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal Saramoto del Rosso. Hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo vídeo, en esta ocasión nos han traído al taller una motocicleta Honda C90, el cliente la ha traído porque la motocicleta no enciende, dice que llegó de trabajar y la moto se le paró, entonces no volvió a encender más y no la ha traído al taller para que nosotros la revisemos, así que sin más, vamos a ello. Antes de continuar con la revisión de la motocicleta, recuerda que en el vídeo anterior que les dejo abajo, en la descripción, les enseñé tres pasos para intentar anticiparnos a la posible falla o problema de la motocicleta, así que sin más, vamos a revisar de una vez a ver qué pudo haber pasado en esta motocicleta. Si recuerdan bien los tres pasos que les deje o que les enseñé en el vídeo anterior, lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar si la moto tiene combustible. Es muy esencial primero revisar si la motocicleta cuenta con combustible suficiente. Ya verificamos que el tanque de combustible estaba con gasolina, ahora vamos a verificar si verdaderamente está bajando del depósito hasta aquí está la moto. Así que vamos a intentar desconectar esto. Ya pudimos observar que la moto le está bajando combustible, entonces ahora vamos a pasar a verificar si la moto tiene corriente. Vamos a verificar si la motocicleta tiene corriente, vamos a quitar el capuchón y vamos a poner el cable aquí cerca. Ahí está bien, le voy a dar la patada con la otra mano y si la moto está bien de corriente, aquí la moto debería mostrarnos entonces la chispa. Voy a quitar la bujía para que darle la patada sea un poco más fácil. Bueno ya tenemos aquí el cable, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle con la patada para ver si la moto nos da chispa. Recuerden que ya abrimos el switch y ya está abierto. La moto no genera ninguna chispa, entonces ya identificamos que el problema es eléctrico. Entonces vamos a pasar a medir la bobina de encendido si tiene el homenaje correcto. Bueno aquí ya tenemos el multímetro o tester como ustedes lo llamen. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el tester en la posición de diodos, que es aquí. Vamos a dejarlo aquí en esta posición y vamos a pasar a buscar aquí en estos cables que salen de abajo del volante. Vamos a buscar un cable negro con rojo. Bueno ya aquí logramos encontrar entonces el cable rojo con negro, que es el que viene de abajo de la bobina de encendido, identificado una vez el cable. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba con el tester. Vamos a poner el cable rojo aquí, el negro rojo que viene de abajo de la bobina. Y vamos a poner el otro cable en el motor. Como ustedes pueden observar allí nos está marcando 486 ohmios, que es lo normal en la bobina de esta moto C90. O sea quiere decir que la bobina de encendido está marcando correctamente. Entonces eso nos ayuda a decir que lo más probable es que el problema no esté por el lado de la bobina encendido. Entonces ahora vamos a proceder a bajar la tapa lateral derecha para revisar el sistema del CDI. Algo más que les quiero aclarar es que esta moto normalmente marca entre 400 y 500. Ese es el homiaje más o menos de ella, lo cual nos quiere decir que el rango está funcionando bien. ¿Cuándo hay problemas? Cuando nos marca menos de 400 o cuando nos marca más de 500. Ahí ya la bobina está presentando alguna falla. En este momento está dentro del rango de funcionamiento así que no va a haber problema. Vamos entonces a desarmar la tapa lateral y revisamos el CDI. Vamos a proceder entonces a desarmar la tapa lateral. Si me dañan la calcomanía en la América. Es capaz de que el cliente nos la cobra. Este pone un poquito duro. Se pone un poquito rudo y duro. Eso sí porque se lo va a dar en una mano y en la otra soltando el tornillo. Ya está suelto prácticamente. Vamos a quitar la tapa. Y aquí ya tenemos entonces acceso a lo que es el CDI. Entonces este es el CDI. Vamos a proceder a quitarlo de aquí. Y vamos a revisar la conexión. Aquí tenemos el CDI. Aquí nos damos cuenta que tiene un empalme. Vamos a revisar entonces este empalme. Por aquí vemos que este cable está un poco flojo. Y jajaja. Problema. Posible problema encontrado. El cable del CDI. El que nos trae corriente de abajo. Porque aquí se ve que es el rojo negro. Que es el que viene del abogén encendido. Está empalmado con este gris. Y se ha reventado. Entonces vamos a buscar más o menos en qué parte se reventó. Y continuamos con el video. Vamos a bajar esto de esta parte de aquí. A quitar la tapa. A bajar la batería. Y revisamos de dónde se reventó. Puenteamos. Y entonces tratamos de darle una patada. Para ver si de pronto ese es el problema. Bueno aquí ya bajamos la tapa de la batería. Ya abrimos el compartimiento donde está la batería. Aquí tenemos la batería. Bastante sucia. Encontramos que tiene un borne reventado. Y encontramos por acá que esto estaba pegado con cinta aislante. Borne de la batería. El cable de la masa. Pero lo que no veo es que no hay el cable que continúa con este. Que es el que trae la corriente de aquí al CDI. Que lo han empalmado. Que es rojo-negro. Y le han puesto este cable de color gris. Entonces vamos a seguir buscando. A ver si encontramos. En alguna parte. El cable gris que es el que trae la corriente. Para alimentar el CDI. Y que vamos a continuar buscando. A ver si lo encontramos. Ahora que lo encuentre. Entonces continuamos con el video. Bueno ya encontramos el cable. Venía desde por acá. Desde la parte de acá adentro. Aquí lo pueden ver. Ahí les muestro. Este cable gris. Que viene desde por allá adentro. Este. Al parecer. Está conectado desde aquí. Desde aquí. Donde se conecta el cable de negro rojo. Aquí se puede ver. Este cable gris. Que lo han enviado por aquí. Hasta salir al lado de acá. No sé por qué. Se reventó. Puede ser que. Puede ser que la batería lo haya reventado. Bueno. Quién sabe que pudo haber pasado. Entonces. Como ya encontramos el cable. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a empalmarlo. Con este otro. Le vamos a poner un poco de termo encogible. Para aislarlo. Y vamos a hacer una prueba. Dándole nuevamente la patada de encendido. A ver si la moto no genera ya corriente. Bueno. Ya puenteamos el cable. Que viene de abajo de la bobina. Hacia el CDI. Que es el que trae la corriente. Ya está puenteado hasta aquí. Vamos a hacer una prueba. Si la moto le sigue llegando. Si la moto le está llegando corriente. En caso que la moto le llegue. Llegue su corriente normal. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a quitar esta cinta. Vamos a realizar un mejor empalme. Y le ponemos un poco de termo encogible. Y vamos a quitar esto de aquí. Parece una empaquetadora. Y una banana esto. Le vamos a quitar esto. Le vamos a poner un borne nuevo. Vamos a intentar sacar este tornillo. De esta batería. A ver si lo podemos sacar. Le hacemos una prueba. La batería. Si está funcionando. En caso de que la batería no esté funcionando. Pues le pedimos autorización al cliente. Si nos dice si la cambiamos o no. En caso de que diga que no. Simplemente. Ponemos el borne. Le vamos. Volvemos. Metemos la batería. Y listo. Ya la moto debe quedar funcionando bien. Perfectamente. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de corriente. Verificamos el switch. Está abierto totalmente. Ya podemos observar que la moto tiene corriente. Entonces vamos a poner la bujía. Vamos a ponerle el capuchón. Listo. Vamos a prender la moto. Vamos a hacerle unas patadas. A ver si prende o no prende. Aunque lo más lógico es que debería encenderla. Vamos a prender. Vamos a prender la moto. Vamos a prender la moto. Gracias por ver el video. Bueno, ya nos dimos cuenta que la motocicleta prendió. Esta vez el problema fue muy sencillo de resolver, fue fácil porque ustedes pudieron ver que había un cable reventado. Era el que traía la corriente directamente desde la boina hasta el CDI. Y pues logramos encontrar fácil, era un empalme que se había hecho. Ya habían trabajado directamente en esa parte. De pronto el cable quedó por encima o por debajo de la batería y ya está con el movimiento. Partió el cable, es lo que yo pienso que pudo haber pasado. En todo caso se le hizo el empalme, ahora vamos a mejorar el empalme que tiene ahí cerca del CDI. Aunque lo más correcto y lógico era pues haber puesto un cable totalmente nuevo del mismo color. Pero pues no contamos con él. Se le da la solución de la mejor manera posible. Vamos a poner también el borne de la batería. Y una vez pongamos el borne de la batería, entonces volvemos y cuadramos todo en su lugar. Y el problema está resuelto. Moto 100% reparada. Ok amigos de YouTube, muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en otra próxima ocasión de su canal Saramoto de Rosso. Chao, chao. Aquí está el empalme que se le hizo el CDI, muy calioso. Y aquí está. Se sacó el borne viejo de la batería. Se le puso un tornillo nuevo. Se le pegó una limpiadita porque estaba un poquitito empolvada. Ahora vamos a instalar todo nuevamente. Y lista la moto para entregarla. Si faltó algo más, en los comentarios por favor.